aquí estamos aquí en el ejido de san rafael aquí estamos aquí en la recepción donde va a ser la comida aquí ya estamos sacando lo que es la barbacoa ya están destapando aquí el estilo mexicano tapaditas con pencas de que? puro maguey verdad? este de que lado también es? aquí son dos dos pocitos de aquí por ahí está el otro también quince costales? bueno nada más quince costales de puro, puro barbacoa ahí viene, ahí viene, ahí ya va más o menos un poquito más ya y ahorita que se aceran la suya, a ver que va a estar ah, sí, es que es un tema de la barbacoa bueno, si te encuentro más allá de acá, veo que va a estar bien ahí está vamos a ver sí y 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 para ayudar un poquito ya porque lo vamos a tapar de vueltas este es el emboscador yo no maestro penguita de maguey para ver los leños guante licinia ahí está puedes hacerlo en el guante ahí agarralo se agarra en el barrio el barrio ya está bien el barrio ya está bien el barrio ya está bien ahí salió el primer costalito ahí ahí se ven los barrios los huecitos ya mira nomás ahora si ahí salió aquí llegamos a lo bueno ya nomás el cazote puro picadillito verdad picadillo y este lado mira asadito el arroz este que está bien asado mas asadito también mas arrozito mas arrozito mira nomás mira nomás ya los huecitos sueltos mira nomás y 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